Hola SpeakCubers, en el video de hoy tenemos una esperada review, la del RC3M V5 como pueden ver en la caja, además del cubo y de las cosas clásicas que traen los cubos de mollo este trae un porta cubo en forma de robot vamos a ver que tal es el cubo, si es un buen sucesor de los ingenieros RC3 y si puede competir con los cubos del mercado top actuales empezamos ahora ¡Gracias por ver! vamos a empezar con este review, esta vez es del RC3M V5 esta es la última versión que ha salido de la línea RS3 para daros un poquito de historia el año pasado empezó creo, el antepasado con el Super RC2 no, RC3, de ahí salió el Super RC3 V2 y ahora tenemos el RC3M V5 ¿Qué técnicamente si nos podemos acontar si sería el tercer V5 perdón, el tercer S3? y bueno vamos a ver que tal, esta, la que voy a hacer review es la versión completa tiene el recubrimiento de resina UV, tiene el Valkor y tiene el sistema ajuste dual y además como podemos ver en esta cajita, acá dice hi, hola tiene un robot protector, que es, yo le diría que es como una figurita de Leo pero sin cabeza donde podemos almacenar nuestro cubo, ahora vamos a ver y bueno, vamos a sacarte una vez el cubo y acá tenemos el robotcito que está bastante curioso tiene, es tu antenita que no se puede girar tiene acá unas salientes donde podemos encajar otro robot si tenemos más robots de mollo y también lo podemos enganchar sentado, uno encima del otro como haciendo un estante bueno, está bastante curioso también se le articulan los brazos pero bueno, ya vamos a pasar a lo que nos importa que es el cubo y aquí ya lo tenemos como podemos ver viene bastante brillante por el UV los colores, los colores son, yo diría que Full Bright o sea que tienen un buen contraste y son muy vibrantes aquí ya hemos abierto el cubo como podemos ver tiene el Valkor, igualito al JS3 o al V9 y vamos a ver que tan cerca están los imanes yo diría que están a una buena distancia no necesita que estén más cerca se siente también la atracción bastante fuerte y este cubo no cuenta con imanes en las aristas solo en las esquinas bueno, las aristas sí tiene pero como cualquier cubo es más crítico normal así que se podría decir que es prácticamente un V9 pero de gama media, en la gama RS3 que tiene literalmente lo mismo pero una sensación más compacta y a mí la verdad creo que me gusta un poco más que el V9 ya que últimamente estoy tratando de que mi giro sea más controlado y preciso y este cubo me permite practicar esos instrumentos y este cubo me permite practicar esos instrumentos ahora si lo comparamos con la versión Super RZ3 Valkor vemos que son del mismo tamaño pero en cuanto al cor de esquinas están prácticamente igual ahora, el Super RZ3 Valkor no trae UV así que me parece que este también tiene un punto a favor en eso el sistema ajuste es el mismo pero el mayor problema que yo tenía bueno, no era un problema era algo que quería que mejoren de RZ3 Super era que los imanes de las esquinas no estaban muy cerca del Valkor o el Valkor era muy chiquito en cualquier instancia entonces lo que ellos han hecho es alargar un poco este puesto para que el imán por si acaso este está modificado por mí el imán en realidad estaba bastante más metido yo le puse uno encima para que esté más cerca y eso es lo que han hecho ellos acercar el imán al Valkor para que la estabilidad sea mayor y yo diría que eso se nota bastante así que este cubo sin ninguna duda es una mejor comparación de la versión anterior bueno chicos antes de iniciar a Solve decirles que estamos probando este nuevo lubricante que nos ha llegado a la tienda este es el Galaxy Lube que creo que le han puesto vamos a ver que tal la idea es que le de su habilidad y control al cubo si necesaria estar ajustandolo para poder mantenerlo a un nivel de elasticidad mayor vamos a ver este ¿cuál es su performance del nuevo lubricante? wow que genial vamos a ver 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 y bueno y bueno esto es que hubo eso ha sido todo con la revisión de hoy del RC3M V5 como hemos visto es un cubo muy 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 bueno calidad precio tiene todas las cosas nuevas que traen los cubos de mojo lo único que podría faltarle es este el ajuste de los imanes sin embargo no es un cubo extremadamente caro así que se lo podemos perdonar y yo diría que está al nivel de gran parte de los cubos top actuales como por ejemplo el M9 o incluso el Tornado solo que no es tan ajustable como ellos y bueno si les ha gustado este review no olviden de acompañarnos a sus amigos seguirlos en nuestra página den click a la campanita alivian este compra van a estar abajo en la descripción y nos vemos en algún otro video hasta el próximo hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!